El Tiján y el General, después el quinto elemento, el Gártico Mexicano y el Cazador Gutiérrez. El Tiján y el General, después el Gártico Mexicano y el General Cazador Gutiérrez. Don Nacho nací en la sierra y se crió bajo los montes Y apenas fue a la escuela y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años así formaban los hombres Le buscaban los caballos y el rayón puso su cuadra Y también tenía un rechito que con mucho amor murió El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba Le buscaban los caballos y el rayón puso su cuadra Luego sentaron un caballo del Valle de Maricopa Y allá en el rayón nos volvía del arroyo hasta la loma ¡Gracias! 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 Gracias.